Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga, Estefania Balota, administradora de este canal, La Bioteca Católica. Y ha asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su Palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones vas a encontrar un enlace que te llevará al curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. No te lo pierdas que es muy interesante poder saber las bases teóricas de este camino de oración. También, antes de empezar, quisiera proponerte que nos apoyaras. ¿Cómo lo puedes hacer? Dándole un dedito arriba a este video para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Gracias por tu aporte. Y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos esta práctica de hoy que espero que la disfrutes muchísimo al igual que yo. Comencemos orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu Palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Entramos al primer paso de la lección divina, que es la lectura. Te invito a que busques tu Biblia y la abras en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. Estos versículos son la continuación de los que leímos el día de ayer. Entonces, muy pendientes con la lectura. Vas siguiendo la lectura desde tu Biblia mientras vas escuchando. Comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos y les dará la vida, así también el hijo da la vida a quien él quiere dársela. El padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo tampoco honra al padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar porque es el hijo del hombre. No se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? El texto que acabamos de leer es continuación del Evangelio de ayer. Entonces vamos a ir descubriendo paso a paso, releyendo el texto, subrayando qué dice este texto de hoy. Comencemos. Debo comenzar por hacerte esta acotación. El Evangelio de Juan es distinto de los otros tres Evangelios. Revela una dimensión más profunda que solo la fe consigue percibir en las palabras y en los gestos de Jesús. Los padres de la iglesia decían que el Evangelio de Juan es espiritual. Revela aquello que el Espíritu hace descubrir en las palabras de Jesús. Un bonito ejemplo de esta dimensión espiritual del Evangelio de Juan es el pasaje que meditamos hoy. Hoy Jesús va a explicar esa curación del paralítico que sucedió el día de ayer. Entonces vamos a detallarlo paso a paso. Versículos 17 y 18, Jesús explica el significado profundo de la curación del paralítico. Criticado por los judíos por haber curado en día sábado, Jesús responde, Mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Los judíos enseñaban que en el día sábado no se podía trabajar, pues Dios mismo descansó y no trabajó en el séptimo día de la creación, como lo manifiesta en Éxodo 20, del 8 al 11. Jesús afirma lo contrario. Él dice que el padre no paró de trabajar hasta ahora. Por esto Jesús también trabaja hasta en un día de sábado. Él imita al padre. Para Jesús la obra criadora no terminó. Dios sigue trabajando sin cesar día y noche, sustentando el universo y a todos nosotros. Jesús colabora con el padre dando continuidad a la obra de creación, para que un día todos puedan entrar en el reposo prometido. La reacción de los judíos fue violenta. Querían matarle por dos motivos. Primero por negar el sentido del sábado y segundo por considerarse igual a Dios. Sigamos al versículo 19 hasta el 21. Encontramos el amor que deja transparentar la acción creadora de Dios. Estos versículos revelan algo del misterio de la revelación entre Jesús y el padre. Jesús, el hijo, vive en atención permanente ante el padre. Aquello que ve a ser al padre lo hace él también. Jesús, por tanto, se puede decir que es el reflejo del padre. Es la cara del padre. Esta atención total del hijo al padre hace que el amor del padre pueda entrar en el hijo y a través del hijo pueda realizar su acción en el mundo. La gran preocupación del padre es vencer la muerte y hacer vivir, es decir, dar vida. La curación del paralítico fue una manera de sacar a las personas de la muerte y hacerlas vivir. Es una manera de dar continuidad a la obra creadora del padre. El padre no juzga, pero confía en el juicio del hijo. Lo decisivo en la vida es la manera en que nos colocamos ante el Creador, pues dependemos radicalmente y totalmente de él. El Creador se hace presente para nosotros en Jesús. En Jesús habita la plenitud de esa divinidad. Por esto expresamos nuestra postura ante Dios Creador en la manera en que nos definimos ante Jesús. Lo que el padre quiere es que lo conozcamos y lo honremos en la revelación que él hace de sí mismo en Jesús. Versículo 24 La vida de Dios en nosotros a través de Jesús Dios es vida, es fuerza creadora. Allí donde él se hace presente, la vida crece, renace. Él se hace presente mediante la palabra de Jesús. Quien escucha la palabra de Jesús como enviado de Dios está ya resucitado. Ya recibió el toque vivificador que lo lleva más allá de la muerte. Ya pasó seguramente de la muerte a la vida. Es decir, la curación del paralítico es prueba de ello. Versículos 25 al 29 La resurrección ya está aconteciendo. Los muertos somos todos nosotros que todavía no nos abrimos a la voz de Jesús que viene del Padre. Pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Con la palabra de Jesús venida del Padre se inició una nueva creación y ya está en camino. La palabra creadora de Jesús va a alcanzar a todos, también a los que ya murieron. Ellos mismos oyeron y murieron. Versículo 30 Jesús es reflejo del Padre Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, dice Jesús. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta frase final es el resumen de todo lo que fue reflexionado anteriormente. Esta era la idea que las comunidades del tiempo de Juan tenían e irradiaban respecto a Jesús. Sigamos. Entramos ahora al segundo paso de la lección divina. La meditación. ¿Qué me dice el texto que acabo de releer? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué detalles puedo tomar para mí? ¿Cómo me está hablando este texto? ¿En mi vida hoy? ¿En lo que yo hago? ¿En cómo yo estoy actuando? ¿Tengo algo que corregir? Revisemos. Entonces, te voy a compartir tres aspectos que he considerado para mi meditación personal. Tú los puedes tomar y también puedes tener otros aspectos que puedes ir agregando además de ellos. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Me llama la atención aquí en primer lugar cuando dice El hijo hace lo que le ve hacer al padre. Fíjense, para hacer el bien no debe haber límites ni condiciones. Siempre es un buen momento para hacer algo bueno por los demás. Los judíos exigían que Jesús no hiciera curaciones en su día sagrado porque estaba prohibido. Y Jesús responde que si su padre Dios hace siempre el bien, todos los días, todo el tiempo, también así él actuará. Jesús se dedica a imitarlo y agradarlo. Es una condición que hay que tomar muy en cuenta para los que queremos seguir a Jesús. Fíjense, Jesús se dedica a imitarlo y agradarlo. Preguntémonos, ¿soy yo consciente de que siempre es buen tiempo para hacer el bien? ¿O espero a que haya una oportunidad extraordinaria para hacerlo? ¿Soy consciente de que mis hijos, los que están bajo mi supervisión, mi tutela, me ven todo el tiempo e imitan lo que yo hago? Segundo aspecto, los muertos oirán la voz del hijo y vivirán. Vemos tanta muerte en nuestro mundo. Hoy día pareciera que se han multiplicado los episodios de muerte. Muertes a causa de la guerra, muertes de terremotos, muertes de catástrofes, muertes por violencia, tanto dolor en niños abandonados, viudas desamparadas, desplazados, sin rumbo. Pero incluso sin guerras vemos tanta muerte en los corazones, en las familias divididas, en los hermanos que no perdonan, que no se hablan, amigos que luego de un pleito se odian. Oirán la voz del hijo y vivirán, dice la Escritura. Preguntémonos, ¿escucho la voz de Dios? ¿Qué muerte ando yo cargando? ¿He matado a alguien en mi corazón? ¿Le he dado la oportunidad a Jesús en mi silencio, en mi oración, para que me hable y me resucite de mis muertes, de mi falta de perdón? Tercer aspecto, ¿resucitarán para la vida o para la condenación? Bueno, quizás muchos no hemos comprendido esta parte del credo sobre la resurrección de la carne. Después de morir, nuestros cuerpos incluso hechos cenizas, un día volverán a vivir. Se unirán los tejidos y tendrán nuevamente vida. ¿Cómo puede ser esto posible? No lo sabemos, pero Dios lo puede hacer. En el juicio final, nuestra alma se unirá nuevamente a nuestro cuerpo y los que hayan vivido en justicia y en misericordia irán a la gloria, los injustos al tormento eterno. Entonces preguntémonos, ¿soy consciente que hoy es mi oportunidad de elegir entre la vida y la muerte eterna? Confío en Dios que me da hoy la gracia para responder a su llamado. Todavía estoy a tiempo de escuchar la voz de Jesús. No perdamos la oportunidad de esta vida. Oremos, hermanos. Tercer paso de la lección divina en la oración. ¿Qué me hace decir el texto? ¿Cómo le respondo a Dios? Después de todo lo que he escuchado, decirme al corazón, porque Dios en su palabra nos habla al corazón, como lo decíamos en la oración del Espíritu Santo. Hacemos esta lección para escuchar, hablar a Dios, a nuestro corazón y cómo le respondemos. Vamos a orar juntos. Te invito a que te unas a mi oración en este momento y después tú hagas la tuya personal. Padre bueno, yo quiero ser un hijo que hace las mismas obras que tú haces. Quiero hacer siempre el bien, quiero imitar tu amor, amar a todos, incluso a los que me hacen mal. Que cuando me vean a mí puedan verte a ti, que te agrade con cada acción que yo lleve adelante y que no me espere oportunidades especiales para hacer el bien. Dame la gracia de escuchar siempre la palabra de tu Hijo para tener vida eterna. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina. Actúo. Me invita a la acción, a llevar a la práctica esta palabra, lo que he sentido que Dios me está tratando de corregir a través de esta palabra. ¿A qué me invita entonces Jesús con este evangelio de hoy? Repasemos, repasemos lo que hemos meditado. Los puntos que más nos han tocado. Realmente creo que Jesús me da la vida. Realmente creo que Jesús tiene el poder de resucitarme de esa muerte espiritual a la cual he descubierto que todavía estoy sometida en este mundo. Tener vida es vivir en el mundo. Tener vida es vivir en él. Yo, en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares, alguien puede estar necesitando de acercarse a la palabra. No desperdicies cada oportunidad que Dios te da para que teniendo en tus manos cosas buenas, las puedas compartir. No te quedes con ellas. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que pases un excelente miércoles, miércoles de la cuarta semana de cuaresma. Ya nos vamos acercando poco a poco a la Pascua, a la Semana Santa y a la Pascua de Resurrección. Entonces, mucho ánimo. Vamos ofreciéndole todos los cambios de esta cuaresma a nuestro Señor. No salgas del canal antes de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente con los próximos materiales. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.